La autoformación en línea, una experiencia de autoformación en tecnologías libres que organizan de forma colaborativa y gratuita las comunidades de tecnologías libres de Ecuador y Venezuela. Para la fecha octubre del 2017 hemos obtenido la participación, hemos alcanzado la participación de 317 compañeros y compañeras de diferentes países de Latinoamérica y el mundo, como lo son Venezuela, Ecuador, Bolivia, Colombia, México, Perú, Estados Unidos, Chile, Cuba, Uruguay y España. Los niveles de participación con lo que respecta al género podemos identificar la participación de 79% de hombres, 20% de mujeres y el 1% no identificó su género. También, con respecto a las edades, podemos indicar que los mayores niveles de participación se encuentran entre los 18, los 25, los 35, los 45 y los 55 años de edad, teniendo participantes mayores de 65 años y menores a los 13 años de edad. Los invitamos a que formen parte y se integren en estos procesos de autoformación en tecnologías libres.